3,2,1 ¿Qué tal mi youtube? Soy Tinchofos, acá en la misión especial Estamos en un vlog de la Copa América Antes que nada quería agradecer a la persona que me ha prestado la cámara Nada más, vamos a ver por unos videos, vamos a tener una cámara diferente Vamos a tener una nitidez diferente Son un par de videos que voy a hacer con una cámara muy buena Así que muchas gracias, vamos a ir con la Copa América Que se va a disputar en junio del 3 al 26 de junio En los grupos están Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Paraguay Brasil, Ecuador, Haití, Perú México, Uruguay, Jamaica, Venezuela Argentina, Chile, Panamá y Bolivia Bueno, yo voy a decir las fechas de los grupos en sí que se va a jugar En la primera fecha Se va a jugar Estados Unidos, Colombia en Santa Clara Después el 4 de junio Costa Rica, Paraguay Estamos hablando todo del grupo número A Costa Rica, Paraguay en Orlando El 7 de junio El 7 de junio Estados Unidos, Costa Rica en Chicago El 7 de junio Colombia, Paraguay en Pasadena En Los Ángeles Después el 11 de junio Estados Unidos, Paraguay en Philadelphia Y el 11 de junio Colombia vs Costa Rica en Houston Ecuador Bueno, en el grupo número B Haití con Perú en Seattle Juegan el 4 También el 4 juegan Brasil, Ecuador En Los Ángeles El 8 de junio Brasil, Haití en Orlando Y ese mismo día Ecuador vs Perú En Phoenix El 12 de junio Ecuador vs Haití en Nueva Jersey Y también Brasil vs Perú El 12 de junio En el grupo número C Chicago Que se juega en Chicago Esta fecha Jamaica vs Venezuela Se juega el 5 de junio En ese mismo día En Phoenix México vs Uruguay El 9 de junio Hay dos partidos Que se juegan México vs Jamaica En Los Ángeles Y Uruguay vs Venezuela En Philadelphia El 13 de junio En México vs Venezuela En Houston Y Uruguay vs Jamaica En Santa Clara En el grupo número C Panamá vs Bolivia En Orlando Argentina vs Chile En Santa Clara Ambos partidos se juegan El 6 de junio Después el 10 de junio Se juega Chile-Bolivia En Fozburg Después también Argentina vs Panamá En Chicago El 14 de junio Juega Chile vs Panamá Y Argentina vs Bolivia En City Bueno Ahora los cuartos de final Que se van a disputar 16-17 18 De El mes de junio Bueno En la primera En el primer partido Se va a jugar en City Entre el ganador del grupo A Y el segundo mejor del grupo B Que puede ser cualquiera Puede cambiar tranquilamente Después La otra llave En el grupo número B El 17 Perdón 17 de junio En Nueva Jersey Grupo número B El primero Y el segundo mejor del grupo A En el grupo En la fecha número Que sigue Que sería el 18 de junio Que va a haber dos partidos En el grupo T El primero que sale mejor Juega con el grupo número C El segundo Y El primero del grupo C Juega con el segundo El grupo D Bueno Las semifinales Se van a disputar De 21 a 22 de junio En Houston Y en Chicago Después El tercer puesto El 25 de junio En Phoenix Y La final En Nueva Jersey El 26 de junio Que esperemos que sea una Argentina Ahora sí Así que Muchas gracias a todos de verdad Espero que les haya gustado este video No olviden de comentar, de suscribirse, de darle like Muchas gracias a todos Por casi llegar a los 1700 Aunque Ya estamos Superándolos ahora mismo Ya superamos los 1700 Muchas gracias a todos de verdad No olviden de comentar, de suscribirse Y nos vemos mañana con otro video de la Copa Europea Atentos eh Chau chau